Hoy veremos la floración del romero en el huerto Hoy estamos en el video de acá, hoy tengo un video bastante importante de que les mostraré la floración del romero Hoy día les traigo un video bastante bello y si apreciamos ya el romero en esta época de principios de primavera empieza a florecer Así que les quise traer este video para mostrarles en si la belleza de la floración del romero Y también comentarles algunos que es los datos en si sobre este cultivo Bueno, un cultivo que ya hemos visto anteriormente en los cuidados del romero Hemos visto también en el video de Apicultura que subí hace algunos meses al canal En donde hablamos de los beneficios en si del romero en el huerto Prácticamente los beneficios y la necesidad que tendríamos de plantar flores para las abejas Entonces, si apreciamos el primer beneficio de la floración prácticamente del romero Va a ser que es un árbol que va a florecer prácticamente dos a tres veces al año Un árbol, un arbusto prácticamente Que va a producir una gran cantidad de flores y además es una planta aromática Ya una planta que ya tiene un olor bastante bueno Y es una planta que se puede usar como condimento para las comidas Simplemente las ramitas Es un cultivo bastante recomendable Y si apreciamos en esta época de primavera a florecer Va a florecer a finales de verano Y también florece a veces a principios de otoño Por lo que es un cultivo bastante recomendable Que yo siempre les digo que es necesario tener en el huerto Es un cultivo que no suele ser muy costoso Es un cultivo que más bien se puede mostrar en casi todos los viveros En casi todos los lugares en donde venden plantas El romero siempre es un cultivo que no suele ser tan costoso Por ejemplo este arbolito igual Yo lo compré bastante pequeño Es un arbolito que ha crecido a lo largo de los años Ya lleva prácticamente 3-4 años Y si apreciamos miren como se va poniendo Lo importante siempre en el cultivo del romero Es no ir podando de una manera excesiva Si vamos a sacar alguna ramita para consumir Es importante no sacar en sí Y no estresar tanto la planta Sacando por ejemplo todas las ramas O dejándole una pura rama Si no que más bien yo les recomiendo En los primeros 2-3 años dejar crecer Que el cultivo crezca, se establezca en el huerto Y ya luego podemos sacar Ir sacando las ramitas que están abajo Si apreciamos por ejemplo aquí Yo voy siempre sacando estas ramitas Que están en este sector Que vienen desde abajo O que están estorbando así A las formas que se ve este cultivo Por ejemplo si apreciamos aquí Quiero hacer que se vea con la forma Prácticamente como arbusto Por lo que me es importante Cortarle a veces las puntas Cortarle las ramas que están abajo Y es simplemente para ir dando forma Hicimos la floración del romero Como les había comentado anteriormente Va a traer la presencia de abejas Miren aquí como están Están polinizando bastante, bastante bien Así que prácticamente esto sería La floración del romero Espero que les haya gustado Y que hayan aprendido un poco sobre este cultivo Y nos vemos en el próximo video del canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!